Tras la muerte del joven Wadi de los Santos de 22 años, tras supuestamente haberse lanzado a una piscina en una cabaña turística de esta ciudad de San Francisco de Macorís, familiares han mostrado inconformidad con la versión establecida por las autoridades. La mañana de este martes, el padre del hoyo chizo, Juan Santos Zarita, presentó querella formal para exigir una investigación. Voy a ir a la fiscalía a poner una creencia formal para que esos asesinos que matan a mi hijo en la cabaña lo investiguen fuertemente porque yo no sé por qué es así, porque le dieron muchos golpes, tiene un hoyo ahí que parece un tiro, parece que fue un cuchillo tal vez, no sé, y un brazo roto y fue torturado y lo ahogaron y ellos dijeron que fue que se cayó. ¿Quién confirma eso? ¿Algo certificado de la cifra que certifica que fue él? Todavía los tochos no han salido, pero fue el que iba a ver los muertos, decía que fue que lo mataron, un 90%, lo fue asesino. Recordamos que el cadáver de De Los Santos fue hallado flotando por las personas que se encontraban en el lugar. Para NTN, su noticiero regional, Joan y Pauli. ¡Gracias!